Producciones Yonar Presenta Los vehículos que más suenan En barro ve Y los villanos Autos System Los de mayor pasión ¡Háblale! El encuentro fue ideal Para no comenzar Su pura conversación El tema éramos los dos Me contaba de su vida Me contaba de la mía Muchas cosas en común Nuestras historias tenían Nos seguimos encontrando En el mismo dulevar Lo hemos hecho en nuestro mundo Y nuestra forma de amar Cambió su vida Cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ganas jamás Porque hay amor Porque hay amor Somos amigos También amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos Hacia el futuro Siento en mis labios Siento los frutos Nos entregamos Siento en mis labios Valió la pena Conocerte Valió la pena Enamorarte Mentir sin tregua Y esconderse Valió la pena Hasta engañarle No No aguanto más Dejarte así En brazos de quien No te sabe amar Y hacer feliz DJ Anthony Jesús Mata verte triste No te pongas así Toma mi mano Que es sencera Sé bien que estoy aquí Javierito Torre A veces pasan cosas La vida es así Vamos a un río un poco Sé bien que estoy aquí Y aunque el cielo Está de gloria Y duro por cualquier Aunque la luz Se apague A tu lado Yo estaré Aunque se rompa El mundo En pedazos Porque Siempre yo estaré Porque te amo Desde hace un tiempo Las cosas no van bien Dame una mirada Y apiágate Yo necesito tanto Que tú estés aquí Me gusta tu presencia Tú me haces tan feliz Hace muchos años Las cosas no van bien Si no estás a mi lado Yo voy a enloquecer Estoy desesperado Ven rescátame Si en algo te ha ofendido Ven perdóname Y ahora tómame Nena tómame Sé que piensas diferente Tú no sabes qué se siente Y ahora tómame Nena tómame Sé que haces tu más salida No hay sana Más salida Perdóname Sin los villanos Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Ahora sé Que se siente En el dolor Ahora sé Que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré Nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo Ya no basta ¿Y qué no haría? Viví la luna negra También viví la negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Escúchala Mi sábana se quedan Con las ganas De tener tu amor Lloro en mi cama Solo mami No puedo olvidarte Pero esta semana No he dormido Ya pierdo el control En mi corazón Hay una sensación De que ya te me voy a olvidar Y que perdí tu amor Pero ya no lo sientes Lo mismo que yo Que eso no era antes Esa fue la ilusión Que tus besos Lo regalaste Que te fuiste Si me dejaste Si me dejaste Me acudiste Ya me sacaste Me abandonaste Mami Aunque no me creas Si me dejaste Si me lo propongo Vuelvas Vuelvas a encontrarme Déjame enseñarte Déjame enseñarte ¡George ¡George! 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 Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Vamos a vernos esta noche Team Los Villanos Voy a buscarte donde sea Que no hay obstáculo posible Si tú me dejas que te quiera Vamos a vernos esta noche Team Los Villanos No importa lo que diga nadie Team Los Villanos No importa lo que digas tú Porque la noche está que quema Que está perfecta para darle A cada luna tu rostro A cada estrella tu risa A cada gota de sombra la ansiedad Sobre ti se desliza A cada distancia tu nombre A cada espacio tus besos Y luego cuando amanezca cada sol La claridad de tu cuerpo Nosotros somos del guapo Estado Miranda Vives con él Como un estatua con él Nunca una flor Un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un maniquí de papel Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo llegarse a romper Vuelves aquí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se abrele a salir Cañas lo sé Nunca sufriste mentir Basta de ser la señora Porque no la mantén fiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Y que soñaste despierta Llega la muerte en la libertad Llega a curar la ilusión Antes que quede la muerte Atrévete A sentirse la mala Atrévete a vivir Sentencia de mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche Y en tu cama Alguna vez Con los vehículos que más suenan Es Barloven Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar En mis labios se vuelve salada Es inaguitable la nostalgia Me doy en los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Yo ayer El morenito latino DJ Anthony Jesús DJ Javierito Torre ¿A qué me llamas? Si dices que no hablan mañana Si cada día que nos vemos Solamente me hablas de él Soy un capricho Soy un capricho El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es un juego Que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras Que si supieras quien soy yo Se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz Caricias y besos Que no volverán Por los siglos de los siglos Siempre fui buscando En mi amargura En mi soledad Siempre esperando Contigo mis cicatrices Por fin pueden mudarse Y solo tengo en mi mente Deseos de amarte En mi pasado Mujeres he tenido muchas Solo por darle sustento a mi Sé tan perversa Pero a ti te ofrezco la vida eterna Te mataré todas las noches Por siempre en la misma manera Yo soy tu vampiro Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante Sin tenerlo a mi lado Sin saber más de ti Y que te ofrezco la vida eterna Y que le acerque a las noches Que juntos pasamos hasta ilumbrecer Y que le acerque a los sueños Que juntos tejimos hasta amanecer Un equipo conformado por Como fue Que al final me ha conquistado Vivo por ella Vivo por ella Que me va Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también Nada me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente Y con un beso Ella a mi lado siempre está Para calmar mi soledad Es que por mí Por ella Yo vivo también Eres la brusa que te invita Para tu plaga suavecita En mi vida a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Todo el salvador y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Ella canta en mi garganta Mis penas, las negras, me espalda Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vivo Si estás junto a mí Si estás junto a mí No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar De una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad Si lo que quiere mi corazón es despertar a tu lado De que me vale ser libre De que me vale ser libre De que me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más No te tardes más No te tardes más Vuelve por mi amor No te tardes más Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón No lo puedes atar No, no, no Y yo no sé mi amor Qué hago buscándote Si de que ya no pierdo libertad No, no, no Y yo no sé mi amor Qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar No, no No, no Perdóname amor Por haberte ofendido Por haberte hecho sufrir Por favor Por favor Por favor Perdóname Yo sé muy bien Que cometí un error Cegado Y es difícil Perdonar Por favor Yo te lo ruego Perdóname Perdóname Amor De mi corazón Perdóname Porque sin ti Yo no puedo Vivir Perdóname Amor Amor De mi juventud Perdóname Perdóname Estoy perdido En el mundo Del amor Te propongo Te propongo una vida juntos De la mano desafiar al mundo Que esta casa un día sea Tu refugio nuestro hogar Te propongo compartir conmigo Tus nostalias todos tus domingos Esa pena que a veces se asoma En tu mirar Te confieso Te confieso cada vez que pienso En las vueltas que nos da el destino Me convenzo de que en mi camino Tarde o temprano te iba yo a encontrar Te confieso nunca había tenido En mis brazos un amor tan vivo Unos labios que fueran capaces De volverme loco al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida junto a mi Si me aceptas como soy en realidad Te propongo Te propongo tantas cosas Te confieso mi verdad Te pregunto nuevamente Si conmigo Te quieres casar DJ Anthony Jesús Te propongo mil amaneces Todos llenos de caricias deos Te propongo siempre ser de fiel A ese amor que tu me das Te confieso nunca había tenido Te confieso nunca había tenido En mis brazos un amor tan vivo Unos labios que fueran capaces De volverme loco al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida junto a mi A pasar la vida junto a mi Si me aceptas Como soy en realidad Te promongo tantas cosas Te confieso mi verdad Te pregunto nuevamente Si conmigo Te quieres casar Joanche En corenito latino Cabezas rubios Tan brillantes como el sol Con los azules Como los azules que brillaban con amor Cuerpo pequeño que podía dominar Que con mis brazos arropaba yo su cuerpo Mi peludis apenas a ella la alcanzaba Aunque la amaba Aunque la amaba Ella es más joven que yo Sus diecisiete abril escuros e inocentes Hizo que la gente destrozara nuestro amor Por ser tan niña Sus padres se enteraron Y todo acabó Buscaron en mi edad La falsa información Pues para mi mi edad Está en el corazón Por ser tan niña Fue mía y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé el amor La convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Nadie gritará Que espere por su amor DJ Javierito Torres Te pasas el tiempo diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Escúchala Escúchala ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros Si a solas conmigo No eres de amor? Dímelo ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo 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 ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo La vi pasar a lo lejos Y no la reconocí ¿Será que el tiempo atrasado En su cuerpo otro vivir? Y de repente Me vi viajando aquel ayer Entretendiendo Aquel querer Su rostro ya tiene huellas Cantúa de verte gris Será en el alma una pena Macado su existir Como quisiera Llegarme a ella y despertar El sentimiento El suspirar Ella con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ella Sé que adentro existe bella Y solamente con un beso Podrá salir Sí, fui yo Que no pudo acercarse Y decirte a los ojos Que vive por ti Quizás deba pedirte perdón Quizás solo te hice un favor Sí, fui yo Aprendí a querer con orgullo Tal vez me han herido Y tú pagas mi error Quizás solo fui un mal alumno Quizás sufro de indecisión Soy mi propio traidor Prefiero aceptar Prefiero aceptar que he perdido Aunque muera por verte Mi orgullo me vence Soy mi propio traidor Por no decidirme Llegar por sorpresa Y tocar a tu puerta Bajar la cabeza Quizás no aprendí a desnudarme Quizás sea tan solo un cobarde Quizás esta vez me traesión el orgullo Y aceptes mi culpa Y no sea muy tarde Sin los villanos Te marches muy deprisa ahora Tú te crees que no puedes todo Cuando pasen unas cuantas horas Y ya sepas que no estamos juntos Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Cuando esta caja que me esté a tu lado Y tú puedas controlar tu mente Aunque sigues pensando en mí Tú no puedes vivir sin verlo Tú Tú Y yo Saboreamos el helado Juntos Somos uno Uno solo Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo 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 Que él le pagó Algunas pastillas para dormir No olvidar Se le fue la mano Y no se quería morir Pero siempre guía Y alguien guía mamá Y es así Ese alguien es el que pierde En la mañana Bien borracho y pintado de labios Y cuerpo sin alma Allí lo encontró No sé de mayor presión Con los vehículos que más suenan En Barloven Team Los Villanos Difíciles ya Continuar así Esta píritas Ya no cabe en mí Quisiera perder El miedo de hablar Siempre te amé Debo confesar Cuero de tristeza Cuando tú te escondes Me llevan las ganas De gritar tu nombre Más que mi locura Eres mi obsesión Para ser feliz No tiene fin No hay mi vida Por un beso Porque vivas Subo a mí Maldito dinero Te ha llevado contigo el amor Destrozaste Destrozaste Te ha llevado contigo el amor Como combatir Ya cambió de la vida De mundo Señora se dobleca Como combatir DJ Javierito Torre Amor Estoy contigo el amor Estoy contando dos minutos Y la calle Y la calle está Incierta Por aprender Cada recodo De tu cuerpo Tiembla mis manos Por taparse En un suspiro De tu aliento Tembla mis labios Por el calor De una caricia tuya Suya esa hoja Que espera la lluvia Hazme saber Que soy de carne En un hueso Beso por beso Que sea quien te guíe Y quien te lleve A un mundo nuevo Quizás conmigo Y en mis brazos Por dos mares De todos deseos Antony Jesús No me interesa ¿Cuál es tu pasado? Estudarte y ven aquí A mi lado Voy a ganar tu amor Y hacer tu presa Beso por beso Yo ángel El morenito latino Team Los Villanos Autos System Como un día de sol En invierno Como un lucero En una noche oscura En un momento frío Un poco de ternura Como un beso De amor En la soledad Un sueño Que deseaba Que no terminara Por ti se hizo Vecar En cada madrugada Eres la luz Que ilumina Los caminos Cenderos Que contigo Son tan diferentes Desde que tú Estás Cada palabra Cada detalle Cada pregunta Cada respuesta Cada momento Cada caricia Fórmula mágica Que me domina Oasis de amor En un corazón desierto Así llegaste a mi vida Tú Haciendo Te duele De todo Sin darme Tregua Amor Medida Perfecta Que calma La sed De este amor Vivo en mi camino Todo es diferente Tu amor Acá distante Se apoderá De todo Cuando tú Estás Y nos dejamos Llevar Por la locura De este amor Que está mágico Vivo en mi camino Todo es diferente Tu amor Acá distante Se apoderá De todo Eternamente Tú y yo Enredados En una historia De amor Contigo En mi camino Todo es diferente Tu amor Acá distante Se apoderá De todo En un oasis De amor Te convertiste En mujer Para mí Tú lo eres Todo Tú y yo Enredados en una historia De amor Quiero tenerte Conmigo 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 Tú y yo Enredados en una historia De amor Quiero tenerte Conmigo Conmigo Tú y yo Enredados en una historia De amor Quiero tenerte Conmigo Conmigo Tú y yo Enredados en una historia De amor Quiero tenerte Conmigo Conmigo Enredados en una historia